¡Hola! Hoy hablaremos de prácticas de instrumentos que fomentan la lectura. ¿Qué podemos hacer para que los niños practiquen la lectura? Apoya a sus hijos para que desarrollen una buena actitud hacia la lectura, leyendo con ellos y para ellos, y escuchándolos leer. Es muy importante disfrutar de estos momentos para modelar una actitud positiva hacia la lectura. Al leer, se aprende leyendo. La práctica diaria es la que asegura desarrollar el hábito lector. Acuerden una hora para leer juntos todos los días. Escojan los libros o los temas que quieren explorar. Algunas lecturas nos entretienen. Por ejemplo, cuentos e historias como el ratón de campo y el ratón de ciudad. Las lecturas sobre animales, plantas exóticas y lugares lejanos nos enseñan nueva información. Empiecen conversando sobre el objetivo de su lectura. Diga, por ejemplo, Hoy leeremos acerca de las nutrias para conocer mejor a esos animales. Verás que aprenderemos mucho. O diga, hoy leeremos para entretenernos un rato. Veamos cuáles son las aventuras de un niño tan pequeño como el dedo pulgar. El cuaderno de lecturas favoritas es también una herramienta poderosa. En este, su hijo escribe los títulos de los libros que más le gustaron del mes. Escriban o dibujen su parte favorita. Puede ser un sitio, un personaje o un breve resumen. Cada ilustración debe ir acompañada de textos escritos por su hijo. O si no puede escribir aún, textos que su hijo le dicta para que usted los escriba. Este cuaderno es especialmente apreciado por los niños y un tesoro para las familias. Además, le ayudará a conocer los temas que le interesan a su niño para elegir nuevas lecturas. Hagan también un registro de lectura para que su hijo escriba todo lo que leyó en una semana o, si lo prefiere, en un mes. En el registro se escribe el nombre del libro o del texto, el número de páginas que leyó, la persona con la que leyó o si lo hizo de manera independiente. Úselo para motivar en su hijo el gusto por la lectura y que compruebe por sí mismo su progreso y sienta orgullo de ser un buen lector. En la escuela, su hijo utilizará un lectómetro. Este instrumento permite registrar la velocidad de la lectura. El lectómetro se usa para comparar el número de palabras leídas semana tras semana. Cuando su niño ya puede leer oraciones, ustedes pueden hacer su propio lectómetro en casa. Para ello, necesitan un texto simple y apropiado para el grado, un cronómetro para medir un minuto, un lápiz y una hoja para registrar la cantidad de palabras. Ubíquense en un lugar tranquilo y prepárense para leer. Escuche atentamente cómo lee su niño y anote las palabras en las que muestre dificultad. Después de un minuto, pídale que se detenga. Anoten la cantidad de palabras que leyó. Conversen sobre las palabras que se le dificultaron y practiquen leerlas. Mientras más practican, notarán que la cantidad de palabras que lee aumentará poco a poco. Recuerde, no use estas herramientas para castigar a su hijo ni para hacerlo sentir mal por su lectura. El propósito es animarlo a leer y practicar para mejorar. La lectura es un placer del que se pierden los humanos que no tienen tiempo de soñar. La lectura es un placer del que se pierden los humanos que no tienen tiempo de soñar.